Bueno, como todos los años, hace 25 años que estoy acá al frente de este salón, pero te digo que siempre se renuevan, hay gente nueva, hay un grupo muy lindo de chicas que empezaron hoy, están muy entusiasmadas. Aparte, es un precio totalmente módico, las chicas ponen, las señoras, todo en general, 10 pesos por mes, y se compran todos, todos los materiales, ya sean los acrílicos, vamos a ver ahora, vamos a recobrar para comprar unos pinceles, los barnices, todo, todo, todo. O sea, que el alumno lo único que tiene que traer, lo que quiere hacer. ¿Qué días se desarrolla el taller? ¿En qué horarios? Estoy todos los días de 6 a 20, 20 y 30. Si me tengo que quedar más, no me interesa. Pero ese es el horario, les exigen que por lo menos vengan 3 veces por semana, pero como yo no limito, se entusiasman tanto que vienen todos los días. ¿Cuáles son las técnicas que pueden desarrollar en este salón, en esta propuesta, digamos, académica también? Bueno, en este momento las chicas están... Yo pasé por muchas sesiones porque empecé enseñando cerámica, después cocina, qué sé yo, ya pintura, y ahora las chicas están, como vos viste, hay algunas que están pintando sobre tela, otras sobre madera, otras sobre vidrio, se hacen pátinas, unas pátinas maravillosas, y que recién empezamos esta semana, hoy contamos con 15 alumnas que vinieron dentro de las que ya tengo anotadas. Sin límites de edad, ¿no es cierto? Sin límites de edad. Lo único que tienen que estar, por haber terminado el ciclo primario, y lo que les piden es que tienen que traer es una hoja del documento, la hoja número uno, número dos, y el último certificado de estudio, ya sea el primario, o si fue hasta segundo, o secundario, lo que sea.